¿Por qué creo yo que hay este error de esos grupos que se llaman clase dirigente del País Vasco, se llaman o se autodenominan, pero que no tienen nada dirigente ni de política, ni de nada a nuestro favor, y que se han convertido en puros colaboradores del imperialismo que colaboran colaboran en la destrucción de nuestro pueblo, en su debilitamiento, y al final se sigue por su camino en su aniquilación pues yo creo que se basa en algo que, igual permite la lectura también en el libro, por eso lo voy a decir en que ambos y cuando esto nunca se ha causado siglas, pero podéis meter a unos u otros en un saco en otros, en sus tendencias, pero meto a todos sin exclusión esto es porque desprecian y minusvaloran al pueblo del que dicen que son sus dirigentes, lo minusvaloran no creen en el pueblo no creen en la capacidad y en el poder del pueblo para transformar esta realidad y convertirla en otra mucho más favorable que va a sus sustentar si tú no crees en el pueblo si tú no crees en la fuerza del pueblo si tú no crees en el poder del pueblo pues te quedan varios recursos uno de ellos es intentar convencer mediante parlamento y mediante no sé si la prensa y mediante un discurso puramente abstracto convencer al enemigo de que te debía de conceder un poco más de que debía de ser un poco más generoso contigo es decir te queda el recurso de elaborar que no es la política como ya nos enseñó más leve nos enseñó más que a vero nos enseñó Tufirides nos enseñó Salustio Tácito y no y si tenéis os cito 100 y para que no creéis aquí que yo estoy descubriendo algo desde Tufirides sabemos lo que es la política pero claro el que no cree el que cree que no tiene fuerza ¿qué tiene que hacer? ah pues voy a ver si intento convencerle eso la vida personal y cotidiana pero lo mismo cuando tú te encuentras impotente ante alguien vas a pedir un favor o la visite porque tú eres impotente no tienes capacidad para conseguir lo que pretendes por tu propio y en realidad el uso del atentado del terrorismo individual etcétera también es una desconfianza del pueblo no se cree en el pueblo se considera que no está maduro que es un pueblo que no tiene capacidad y al cual hay que en todo caso mediante esas acciones heroicas si habéis leído los héroes carlíde etcétera 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 se puede el pueblo se puede ir poco a poco concienciando a la zona pero claro si no hay pueblo en el punto de partida y si no se cree en él cuando el poder solo está en el pueblo nadie más que el pueblo tiene el poder pues las posibilidades de que esas otras actividades o esos otros ejercicios serán lo que sean que no son política ni sirven absolutamente para nada y nos llevan efectivamente pues ahora que según mi punto de vista es la situación en la que nos encontramos una situación en la que si no somos capaces de darle vuelta y significa una vuelta muy grande pues vamos directos hacia hacia la propia desaparición los pobres nacen y ven pero no mueren desaparecen y un pueblo muere efectivamente cuando su poder se ha debilitado tanto que ya nadie lo tiene en cuenta porque no porque no representa un peligro ya para nadie en este mundo que es el que es y no el que nos gustaría que fuese efectivamente las cosas se resuelven mediante la relación de fuerzas estará en la que nos encontramos a la y - que que